Felices, los adoro, vida mía Adoro, la forma en que sorrires Adoro, en que a veces ríes Adoro, la seda de tus manos Los besos que buscamos, los adoro, vida mía Y me muero, amor, tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí, puedo separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche y amor Adoro, el brillo de tus ojos Oh, sé que hay tus labios rojos Adoro, la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía Y me muero, amor, tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche y amor Adoro, la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Yo, yo te adoro